El Tribunal Supremo ha ordenado al Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, que recupere para el servicio activo y reintegre en su puesto, al mismo puesto que antes desempeñaba, antes de la purga, al vicealmirante de la Armada, don Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, que es, por cierto, descendiente del gran capitán. El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros cesó al vicealmirante de su puesto de subdirector general de Reclutamiento y Orientación Laboral, porque sus criterios psicológicos para la entrada en la Armada de unas aspirantes chocaron con los de la directora general, Amparo Balcarce, que es, por cierto, dirigente del PSOE e íntima amiga de la ministra, ya que el vicealmirante es un militar inactivo y no puede, por tanto, hacer declaraciones a los medios de comunicación, hoy nos acompaña su esposa, doña Pilar Botía, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y un saludo al vicealmirante de nuestra parte. De vuestra parte. Nos estará viendo seguro. Bueno, enhorabuena. De verdad, muchas gracias. Enhorabuena primero, porque la ministra, Margarita Robles, ha conseguido que su marido entre en el Guinness de los Récords. Es el primer oficial de alta graduación que pasan a la reserva y le vuelven al servicio activo, cosa que le había ocurrido nunca. Nunca, porque además la ley lo dice, del servicio de la reserva no se puede pasar al servicio activo. No ha ocurrido en ningún caso, ni en los últimos 40 años de democracia, ni en los anteriores. Nunca. Es el primer caso, con lo cual efectivamente hemos ganado el Guinness. Además, solamente existen dos precedentes de ceses purga en las Fuerzas Armadas. Vamos a repasarlo. El primer caso se produjo en el año 2006, cuando el Teniente General Mena criticó abiertamente el Estatuto de Cataluña. Se consideró que un militar no debía meterse en política. El segundo caso fue el del Teniente General José Antonio Beltrán, que fue condenado por el escándalo de las identificaciones falsas en el caso de Jack 42. Uno, como vemos, es política. El otro es condena judicial. En este caso nos encontramos con el de su marido, que es más bien distinto. Da la impresión de que ha sido fulminado por un no me gusta cómo lo estás interpretando, quítate que te exceso. Algo así, ¿no? Bueno, la verdad es que no me gusta cómo lo estás interpretando, no. No me gusta que me digas que no se puede hacer, porque la ley lo dice. Correcto. Eso es la interpretación única que hay, porque las normas están escritas y en concreto esas normas eran las bases de una oposición con el tema de los tatuajes y no hay interpretaciones. Tiene usted que esto, esto y esto, y esto sí, 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 o esto no, no, no. Y bueno, la oposición estaba terminada cuando llegaron los socialistas después de la moción de censura y admitieron el recurso de dos chicas que estaban tatuadas y que se les había rechazado el tribunal médico, precisamente por tener tatuajes visibles con un uniforme. Les vamos a contar la historia. El viceminante es el responsable máximo de ese reclutamiento y de tomar la decisión final de unas oposiciones. Hay una serie de personas que quieren entrar en las fuerzas armadas, en concreto en el cuerpo militar de sanidad, como psicólogos de la armada. Se presentan las pruebas. Y según manda el reglamento, el hecho de llevar tatuajes visibles les incapacita para ese puesto, con lo cual son eliminadas una serie de personas. Y se siguen las pruebas que otros aprueban para ganar ese puesto en la armada como psicólogos. De repente trasciende el asunto y viene la ministra de Defensa a través de su directora general, la señora Balcarce, diciendo que menuda discriminación a una chica porque se le ve un tatuaje no la dejan en las fuerzas armadas. Son unos reaccionarios que la readmitan. Y el viceminante tiene que decir, mire señora, eso no puede ser. El reglamento dice que no puede versele un tatuaje. Si usted quiere cambiarlo para una próxima ocasión, cambie los reglamentos, pero en esta no podemos hacerlo. ¿Esta usted ha cesado? Así, ¿no? Así, ese es más o menos el resumen. Sí, dijo la Amparo Balcarce, la directora, que era una decisión ya tomada políticamente, que daba igual, que ya hubiera estado la oposición terminada, aunque no estaban publicadas las plazas, los siete primeros ya sabían quienes tenían más nota y que iban a entrar. Y mandó, y mi marido mandó al botón, a convocar otra vez las oposiciones. Pero en esta convocatoria, estos siete primeros que ya habían aprobado... Que ya habían ganado en buena ley... Fueron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No me lo pueden hacer repetir, que ya he aprobado, que he ganado mi plaza. Eso es, eso es. El resumen es que esas siete personas no han entrado, seis de ellas eran mujeres, una de ellas en concreto había gastado ya dinero en quitarse los tatuajes que tenía visibles. Es decir, que no era una cuestión de machismo porque había mujeres. Las seis, las seis primeras habían aprobado. Era un tema de tatuajes porque una que lo tenía, incluso se gasta el dinero en quitárselo, porque sabe que es condición sine qua non para formar parte. Claro, claro. Que aquí no había nada que hacer. No había nada que hacer, sí. Hasta el punto que en una primera instancia se le dice a la ministra, tiene usted que readmitir al vicealmirante. ¿Y qué hace la ministra Marieta Robles? Pues pónganle en un lugar de poca relevancia. Eso es. Ante lo cual, claro, los marinos de la Armada dicen, perdone señora, pero en la Armada no hay puestos de poca relevancia. Eso es. No hay puestos de poca relevancia para vicealmirantes. Demostró un desprecio absoluto hacia los puestos militares. Sí, sí, sí. Ella acababa de llegar, no sé si es que estaba mal asesorada o no, pero verdaderamente no solo fue ese encontronazo para su cese. Él en concreto, por ese tema y por el tema de la fila de Barcelona, fueron los dos grandes encontronazos que tuvo con Amparo Balcarce. El de la fila se conoció meses después, pero ya había sido decidido en julio. Ajá. Luego hablamos de Amparo Balcarce y la feria de Barcelona, porque efectivamente ahora esta sentencia lo que viene a ratificar es que la ministra tiene que devolver a su marido, al vicealmirante, a su puesto activo, y al mismo puesto, porque no vale crearle un puesto ad hoc, porque habían pensado, bueno, pues eso, le creamos un puesto de coordinador de los actos del quinto centenario de la circunnavegación de Magallanes. Eso era un puesto de la manga. Y la gente dice, ya, no se me inviente usted un puesto para meterlo en un despacho y que no pueda estar en contacto con sus compañeros de oficio. El Supremo dice claramente que no, que de eso nada. Que se reintegre a su puesto, tocando actividad militar, compartiendo con sus compañeros su día a día y tomando las decisiones propias de un vicealmirante que es un alto jefe de la Armada. Sí, está en los más altos puestos en la estructura de la Armada, de hecho solo hay ocho vicealmirantes en la estructura de la Armada. Y entonces, bueno, el Supremo dice que lo tienen que reintegrar al servicio activo, o sea, que se anule ese real decreto del Consejo de Ministros propuesto por la ministra Robles. Y que además le tienen que dar, anular los puestos que le han dado hasta ahora, que son dos puestos, evidentemente, no propios de un vicealmirante en activo, y le tienen que dar un puesto de vicealmirante en activo. ¿Cuántos vicealmirantes hay en la Armada? En la estructura propia de la Armada, ocho. Ocho. Fíjense ustedes, Gómez Fernández de Córdoba es vicealmirante, solamente hay ocho, y además tiene una baja de servicio impecable. Estuvo al mando del buque Marqués de la Ensenada y del barco Escuela Juan Sebastián Elcano. En mayo de 2015 tomó el mando como jefe de la Fuerza Naval de la Unión Europea desplegada en aguas del Golfo de Aden y de Somalia, la conocidísima operación Atalanta, con el buque Galicia como buque insignia. En noviembre de 2015, con el empleo de contraalmirante, tomó posesión como almirante segundo jefe del Arsenal de Cádiz, asumiendo también la jefatura de las instalaciones logísticas de San Fernando y de Cádiz. Y en julio de 2017, ya como vicealmirante, fue nombrado como subdirector de reclutamiento y orientación laboral. Sin duda, la vida dedicada a la Armada, impecable. Bueno, la Armada es su vida. Lleva 40 años en la Armada, siempre ha tenido puestos brillantísimos, ha sido muy ponderado, con muchas medallas, muy premiado. Y bueno, realmente, después de 40 años, llegó por primera vez al Ministerio de Defensa, porque se lo ordenaron. Y bueno, estaba en orientación laboral y reclutamiento. Y bueno, de momento llevaba un año y poco con la ministra Cospedal y con un director, que era un teniente general de tres estrellas, y todo funcionaba fenomenal, un proyecto fenomenal. Y él ha tenido miles de jefes a lo largo de 40 años y nunca, jamás ha tenido ni un solo problema, ni un pequeño problema con ninguno. Y al mes de estar con Amparo Barcárcel, pues parece que todo eran problemas. En realidad, lo que a ella no le gustaba es que hubiera un pepito grillo detrás, diciéndole, esto se puede, o yo le recomiendo, porque Alfonso no puede decir se puede o no se puede, un vicealmirante estaba para asesorar a su director y a los puestos políticos de arriba. Y bueno, le asesoraba lo que creía con lealtad, lo que era mejor para el servicio, para las Fuerzas Armadas y por supuesto para España. Pero no le gustó, no le gustó que alguien le dijera esto se puede y esto no se puede, o esto se debe o esto no se debe. Doña Pilar, ¿cómo llega a casa el vicealmirante? El hombre que viene de su despacho y le cuenta a su mujer, verás, me han cesado por hacer cumplir la ley. Pues la verdad es que al principio llegó con un disgustazo tremendo y cuando me contó, pues él no podía creerse que simplemente por asesorar con lealtad, con la ley en la mano, alguien le pudiera destituir, fuera del partido que fuera y fuera con la formación que tuviera, aunque no fuera una formación militar. Y no se lo podía creer, pensaba que estaba en una ensoñación. Luego él había trabajado muchísimo para que las Fuerzas Armadas estuvieran en la Feria de Barcelona y también le rechazaron ese tema. Y no se podía creer que en un mes que llevaba este nuevo gobierno y esta nueva directora, que era Amparo Balcárcel, le destituyera y no quisiera escuchar lo que verdaderamente la ley decía, porque él no está para opinar, ningún militar en el Ministerio de Defensa está para opinar, está para asesorar, y con la ley en la mano y asesorar con lealtad para que se hagan las cosas como Dios manda. Pero claro, con Amparo Balcárcel ya había tenido un encontronazo. Ella, nombrada directora de reclutamiento por la ministra Margarita Robles, ya ustedes recordarán en la Feria de la Educación de Barcelona en la que Ada Colau dijo que los militares no eran bienvenidos y Amparo Balcárcel opinaba lo mismo, que había que retirar a los militares de esa feria. Justamente el viceminante dijo, hombre, que de eso nada, que había que defender justamente la presencia de las Fuerzas Armadas en esa feria, en la que, por cierto, les recuerdo que están más visitados justamente de las Fuerzas Armadas, al que muchos jóvenes acuden para buscar opciones de futuro, de una profesión a desarrollar, interesarse por la actividad de las Fuerzas Armadas, y que tiene muchísima popularidad en Barcelona. Pero recordarán ustedes esas imágenes que acaban de ver, de Ada Colau diciendo, ustedes aquí no son bienvenidos. Y claro, me imagino que la señora Balcárcel ya tenía un pelín de resquemor con su marido, ¿no? Pepito Grillo, como usted dice. Sí, es que era su Pepito Grillo personal, porque verdaderamente él no estaba de acuerdo, además lo único que opinaba era que si desaparecíamos de Barcelona, de la FIRA, era muy difícil luego volver, porque una vez que desapareces era muy difícil volver, y además es que es verdad que él estuvo el año anterior y que se acercó a muchísima gente joven, con muchísimo interés por las Fuerzas Armadas, y que no había que quitarle a los catalanes esa opción de conocer y saber lo que eran las Fuerzas Armadas y las posibilidades de trabajo, porque en realidad es trabajo para el resto de los españoles. Nuestras Fuerzas Armadas son algo que está muy por encima de la política, están al margen de la política. Debería ser así. Se rigen por unos criterios estrictamente profesionales y de compromiso personal hacia unas ordenanzas y unos principios. Me imagino que debe resultar muy doloroso para un alto oficial de la milicia ver que se toman decisiones en su contra por cuestiones estrictamente políticas. Estrictamente políticas. El inicio fue ese, o sea, en realidad eso fue el sucese. Del cese al pase a la reserva pasó un mes, el mes de agosto de vacaciones, y nadie entiende por qué. Su propia Armada le propuso para ser director de personal de la Armada, se lo propuso a la ministra y ella decidió en ese momento que no, que quería un puesto irrelevante. Y la Armada contestó lo que usted dice, que no había puestos irrelevantes por un vicealmirante. Entonces decidió en ese momento que lo pasaba a la reserva, sin más, sin más motivos, sin nada más. Y bueno, pues nadie lo entendió y por eso acudimos al Tribunal Supremo. A su marido le quedan todavía años para el pase a reserva. Sí, en principio le quedaban cuatro años, le quedan cuatro años, y se asciende almirante, que eso puede ocurrir dentro de cuatro años, pues dos años más. La ratificación del Supremo llega ayer mismo, que viene a... Llegó el 18 de marzo. Sí, sí, hace nada, viene a ratificar ya que ustedes le han ganado este pulso a la ministra de Defensa. Sí, al ministra de Defensa y al Consejo de Ministros. Y en realidad, sobre todo, aparte de a la ministra, a todo su equipo asesor, que yo creo que es ella, uno de sus grandes problemas es que ha estado muy mal asesorada. En realidad, vamos, el subsecretario, que es Alejo de la Torre, que encima era comandante jurídico, es el que le asesoraba, o le asesora en razones, en motivos de personal. Y yo creo que él, parte de ese asesoramiento, fue mal dado. Sin duda alguna, su marido ha hecho historia, aunque lamentamos que haya tenido que ser en sus propias carnes, ¿no? Bueno, ha sido en sus propias carnes, pero él, cuando pasó eso, en realidad, lo que más, aparte de salvar su dignidad y su honor, que para un militar usted sabe que es lo más importante, en realidad no podía permitir que ningún oficial de la Armada, ningún militar más de las Fuerzas Armadas, tuviera que pasar por esto, porque un señor, un político, decidiera que fulminaba su carrera sin ningún motivo. Pero no solo eso, doña Pilar, con esta decisión, y con la victoria de su marido, es una victoria también para esos siete que aprobaron las oposiciones con justicia, y a los que decisiones políticas les quisieron hurtar su propio mérito de haberlas ganado. Claro. Al final todos han perdido, porque mi marido ha estado seis meses desconectado de la Armada, por supuesto, y de las Fuerzas Armadas, pero luchando día y noche, que ha sido una lucha súper dura, porque luchar con toda la estructura del Estado es duro, es muy duro. Y bueno, ellos no tienen puesto, no tienen plaza, la tienen que ganar en los tribunales, como la ha ganado Alfonso, y nadie ha ocupado esas plazas este año, con lo cual se ha perjudicado a siete personas, a mi marido, y en realidad a las Fuerzas Armadas en general. Fran Trejo, ¿qué te parece? Lo primero, felicitarlo al vicealmirante, porque una batalla de seis meses, y no precisamente valga la redundancia en el campo de batalla, como en teoría debería de haber sido, no es tan fácil de ganar. Yo creo que las causas justas siempre se ganan. A mí lo lamentable y triste de esta historia es que la ministra de Defensa no haga caso de los asesores que tienen y vulneren la ley de la forma que la vulneraron, porque si en la ley se dice que los aspirantes no pueden llevar tatuajes en zona visible, es cristalino como el agua, y si tú tienes a alguien que te asesora, hazle caso a que sabe más que tú, porque tú acabas de llegar, tú eres una paracaidista que acabas de aterrizar en Castellana 150, me parece que es el ministerio, entonces es un poco depurrable, y además, por si no tuviera bastante, lo ratifican en Consejo de Ministros. Yo creo que está bien que en este caso un militar y un militar de alta graduación, que para los oyentes y los que no nos ven, vicealmirante, corríjame, creo que equivale a general de división, con lo cual estamos en el penúltimo escalafón de la carrera militar, lo único que le quedaría sería ascender a almirante y sería como teniente general. Eso es. Yo creo que está muy bien que se haya planteado esta demanda y que se haya ganado, porque al final sí que es verdad que los militares en activo prácticamente no tienen derecho a nada con respecto a la sociedad, pero en algunos momentos está bien que hagan valer su derecho y que no los denosten como los han intentado denostar a lo largo de estos años. A mí, yo soy profesor y precisamente enseño liderazgo de organizaciones, en organizaciones, y creo que la ministra ha hecho todo absolutamente de manera incorrecta o al revés de cómo deberían hacerse, porque yo creo que intentar manejar a las Fuerzas Armadas como si fuese un partido político donde la meritocracia no tiene absolutamente nada que ver con los premios, creo que es un error garrafal. Una persona, a ver, en el Partido Socialista hemos visto cómo funciona el poner a mi gente y quitar al que haga falta, eso en el cuerpo militar no se puede hacer, y en ninguna empresa tampoco, pero sobre todo en los militares, donde la disciplina que evita que salga tanto a la luz como debería, pero que la meritocracia es un valor, yo diría, irrenunciable desde el principio de la carrera hasta el final. Yo le quería preguntar lo siguiente, aunque no sé si va a ser fácil responderla. Una, ¿cómo se ha tomado el cuerpo militar, o sea, los militares, por llamarlo de alguna manera, esta situación que es realmente inédita? Y la segunda, perdona, es si la ministra es realmente la persona que más ha plantado batalla o ha sido su asesor. A ver, yo creo, contesto primero por la segunda, yo creo que la persona que en realidad su ensañamiento ha sido brutal, ha sido el subsecretario, el subsecretario que se alejó de la torre, que ya digo que es comandante jurídico y que es un puesto político, está por debajo de la ministra y es el que le asesora en todos los temas de personal. Yo creo que su ensañamiento ha sido de forma personal para romper una carrera, para destrozarla y para que no volviera a hablar, entre otras cosas porque no les gusta que nadie ose ir en contra de una decisión que él ha tomado o de la que él ha asesorado a la ministra. Evidentemente la ministra es la responsable final porque es la que firma, pero yo creo que la ministra, eso es una opinión personal, quizás aunque sea jurídica o sea jurista, bueno quizás con la ley de la carrera militar no estaría tan puesta al mes de llegar y para eso tenía una persona que era un jurídico militar y yo creo que su ensañamiento ha sido personal para destrozarle, para arruinarle y sabemos que con una inquina increíble, eso ha sido su secretario, efectivamente todo ha sido corroborado por la ministra que es la que al final firmaba, pero yo también creo que una gran parte ha sido mal asesorada, o lo creemos y lo cree en general, las fuerzas armadas están contentas o no, las fuerzas armadas fue un shock, un shock que un vicealmirante de sus fuerzas armadas fuera retirado de la carrera, fulminado sin ningún, absolutamente ni un solo motivo, ni uno, se ha visto en la demanda, se ha visto en la respuesta a la demanda que no han podido contestar a nada, no sabían, no había ni un solo motivo, entonces bueno pues este atropelía, este atropello hacia un oficial que no hace más que cumplir con la ley, porque ellos no están para opinar, o sea los militares en realidad, si conocéis un poco la vida militar, ellos están para cumplir órdenes, pero son órdenes dentro de la legalidad, siempre dentro de la legalidad, ellos no opinan, si los tatuajes están bien o están mal, si hay que llevar piercing o si el tatuaje tiene que azul o verde, ellos miran la ley, que permiten los tatuajes, perfecto, ellos no opinan sobre ese tema, simplemente asesoran, entonces su asesoramiento fue muy leal y con la ley en la mano, que es lo que a ella, en principio a la directora general, que es la que empezó esto, no le gustó, no le gustó ir, lo fulminó en 20 días trabajando con él, después de mi marido estar trabajando 40 años con 500 millones de jefes y nunca tuvo ningún problema, solo lo ha tenido, además ha trabajado con Cospedal, trabajó cuando estuvo en Somalia con la ministra anterior de socialista, en fin, ha trabajado con todos los colores, porque a él le da igual el color, como debería ser, él le da igual el color, como es, como es, don Sergio, primero de todo, felicitarle, muchas gracias, la portavoz, obviamente no puede hablar un militar en un medio de comunicación y felicitarle, primero de todo, segundo también felicitarle porque los derechos han sido restablecidos y eso es también un mérito y un punto de felicitación y yo le tengo que decir una cosa, siempre tendré debilidad por alguien que ha estado en el buque escuela del Juan Sebastián. Sí, mandó el buque dos años y fue... Mi padre ha estado y es orgulloso también de haber pasado dos años en el buque y sé que para todo el mundo es un antes y un después y eso siempre queda y creo que cambia completamente a la persona. Decirle una cosa que a mí me ha sorprendido, me da la sensación de que si su marido no hubiera aplicado la ley normativa en ese momento, también hubiera sido un problema porque tiene que aplicar la normativa. Efectivamente. Y eso es una de las cosas que parece que obviamos, pero es que la normativa se tiene que aplicar, otra cosa es que nos guste o no nos guste, pero hay que aplicarla la que está. Hay que aplicarla. que es juez magistrada. Es decir, que sabe de lo que habla o tendría que hacerlo y ser de una manera imparcial. Y mi pregunta sería la siguiente, y es sobre la ministra juez. Sería decirle, ¿ha hablado con ustedes? ¿Les ha comentado algo después de la sentencia? Bueno, yo no la conozco evidentemente y mi marido tampoco la conocía personalmente, ni nunca había hablado con ella. Sí que es cierto que después de esta sentencia, yo hablé un día en la radio y no sé si también a consecuencia de eso, sí que la ha recibido la semana pasada. Y lo conoció por primera vez, habló con él y bueno, ahora solo esperamos que yo creo, que espero que sea así, que le reponga todo el daño y que no espere los dos meses que tiene reglamentariamente por el Tribunal Supremo para cumplirlo, que lo cumpla cuanto antes. No sabemos cuándo lo hará ni en qué puesto le colocará, pero yo espero que lo haga. Yo espero que lo haga porque el Tribunal Supremo no solo le dio un zasca al Ministerio de Defensa, le dio tres. El primero ha sido devolverle a su servicio activo, el segundo que los dos puestos que le dieron no correspondían a la categoría de un vicealmirante en activo y esas dos órdenes también fueron firmadas por la ministra. Entonces quiero decir que yo creo que ahora sí que le repondrá en su sitio o por lo menos en el que le corresponde. Lo que no puedo dejar de decir son dos cosas. La primera, que Alfonso todo esto, todo lo que le promovió a ir a la justicia, que le amparara al Tribunal Supremo independientemente, efectivamente, por establecer su honor y su dignidad, porque ha sido mancillada. Lo primero que le movió es que dijo que él había llegado a servicio almirante, pero que había muchísima gente detrás y muchísima gente joven y muchísimos oficiales que acababan de salir y que creen en las Fuerzas Armadas, que creen en el honor, en la lealtad y en la ley y que él no podía dejar de dar ejemplo para que ningún oficial a partir de ahora se dejara achantar ni amilanar, que había una salida y que se puede, que no hay que obedecer cuando algo está fuera de la ley. Cuando algo está fuera, por muy militar que seas y por muy mano al botón que tengas que poner, no siempre hay que obedecer que hay una salida, que es la justicia. Y bueno, en este caso ha salido muy bien porque él tenía razón, pero sobre todo quería dar ejemplo al resto de las Fuerzas Armadas, al resto de los oficiales y sobre todo, como él decía, a los oficiales jóvenes que nos miran hacia arriba y que no pueden ver que un oficial de alta graduación se achante o se pliegue ante los deseos políticos temporales, porque la política es temporal, usted lo sabe, estos cuatro años está Pepe y dentro de otros cuatro está Juan o sigue estando Pepe, no lo sé, pero es algo movible, pero las Fuerzas Armadas son fijas, ellos están a las órdenes de cualquier gobierno y de cualquier color y eso es todo siempre lo que le ha movido en toda esta lucha, siempre pensando en los que vienen detrás, porque él dice, bueno, efectivamente me quedaban cuatro años para terminar la carrera o para terminarla o seis y subía o se ascendía al mirante, pero como dice yo, ya he hecho una carrera muy brillante, está muy contento con todos sus puestos y bueno, ha sido muy ponderado en todos los puestos que ha tenido, pero viene gente detrás y esa gente tiene que saber que hay que tener honor, lealtad y que hay que creer, que si no se cree y ve que los de arriba se amilanan, pues al final no hay, no tiene sentido esta carrera y esta lucha, sea quien sea quien te lo ordene. Y luego también, lo que no puedo dejar de decir, si me lo permite, es que nos ha defendido un abogado que también cree en la justicia, que también cree en la lealtad y que sabe lo que es el honor, que es Santiago Milán del Bosch y que gracias a él en los momentos súper duros, que hemos tenido muchos y muy duros, porque ya digo que luchar contra toda la maquinaria del Estado no es tan sencillo, sobre todo porque ellos tienen todo a su mano, abogados del Estado, asesores, en fin, tienen triquiñuelas por todos lados, él ha sido el que nos ha también animado y nos ha dado fuerza y empuje para decir, el honor está por encima de todo esto y la justicia tiene que reponer ese honor y bueno, al final lo hemos conseguido. Pues claro, yo, primero mi enhorabuena por haber conseguido esto, lo segundo, una vez más, sentirnos orgullosos de militares como su marido, que luchan contra la injusticia, además en silencio, sin hacer ruido y de una manera bastante discreta, pero como siempre dando ejemplo. Y lo tercero, ya es una reflexión mía personal, pero en el tema referido sobre todo a lo político, ¿no? O sea, ¿qué clase de políticos tenemos ahora mismo en el Gobierno que piensan que la ley está para saltársela, que piensan que pueden hacer lo que quieran, con quien quieran, cuando quieran y donde quieran? Esto me recuerda más a Estados como Cuba y Venezuela que un Estado libre y democrático y gracias al esfuerzo de ese abogado y gracias al esfuerzo de su marido, pues nos recuerdan a la sociedad civil que no podemos achantarnos contra la gente que quiere saltar la ley y vapulearnos a los ciudadanos, porque su marido, como todos los demás, que la gente entienda que son ciudadanos al servicio de este país, que es lo que debíamos hacer todos, cada uno en su mayor o menor medida, que es nuestra obligación. Entonces, pues muchas gracias por darnos el ejemplo a todos. Muchas gracias, él estará encantado. Vamos a ver, yo creo que los políticos están para eso, para hacer política, para cambiar las leyes cuando no están bien, para cambiar las normas cuando la sociedad pide otras normas y bueno, los militares están para obedecer y para hacer cumplir esas normas. Si el nuevo gobierno que llegó, pues no le gustaban las normas que había, que a mí me parece correctísimo, si la sociedad pide otra cosa, también nos parece correctísimo, pero hay que cambiarlas antes de saltárselas. Y eso es lo que faltó. También decir una cosa, en este país muchos políticos se han creído y se han acostumbrado que a los militares se les ha podido vapulear constantemente durante muchos años. Es cierto. Me he tirado muchos años de mi vida, nací en el Hospital del Aire, tengo muchos amigos en el CHA, he estado en un colegio militar muchísimos años, que hemos cumplido los 50 años. No hay gente más resignada que a los militares y se les ha vapuleado constantemente, se les ha quitado sus derechos constantemente. Y ya está bien, ya está bien. Menos mal que alguien ya ha dicho basta y bueno, pues gracias a la ley también se ha agradado. ¿Y se ha hecho justicia de lo que se trata? Sí, yo creo que el ensañamiento, realmente, el ensañamiento, el arrinconamiento, el intentar humillarle, el darle sorprendentemente un despacho en la séptima planta a una persona que se le ha quitado el puesto por falta de confianza y le ha puesto a dar el mismo. Pues no sé lo que iba a decir. Bueno, pero que de lo que se trata es eso, que finalmente se ha hecho justicia, que es intolerable, que efectivamente, como decía Fran, no se les puede vapulear. Y en ocasiones, como usted bien dice, si una orden es incorrecta no se ha de cumplir y se ha de pelear. No, no, efectivamente. Y se ha de pelear para ganar. Y los políticos están para cambiar las leyes, las normas, según pidan los ciudadanos, del color que sea. Y los militares, es verdad que los políticos no están acostumbrados y por eso se han ensañado que sea lo que iba con él, porque osó. Osó. Pero ganó. El vicealmirante de la Armada, don Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, nos ha dado a todos un ejemplo y la justicia le ha dado la razón. A las órdenes de Huesencia, nuestro vicealmirante. Doña Pilar Dottia, muchísimas gracias por invitarme y por dar a conocer las injusticias que hacen algunos. Saluda a su marido de nuestra parte. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y les contamos que la Generalitat de Cataluña quiere pedir un crédito que pagaremos todos con nuestros impuestos para subir el sueldo a sus funcionarios. Sí, sí, ahora les contamos.